En fin, o preguntarles a estas personas si saben de algo en especial o si no saben. Bueno, y además esas ayudas de las que hablábamos, del Consejo, de la Diputación, de la Junta, ¿hay personas que colaboran desinteresadamente, algún tipo de colaboración desinteresada con la sociedad? Pues sí, hay algunas que sí, por ejemplo, la floristería, la ilusión y todo eso, pues, se puede decir, ¿no? Sí, perfectamente. La floristería, la ilusión, pues siempre nos ha adornado el Teatro Jofre, eso es bueno. Siempre hay algunos, después, quienes colaboran también son los comercios, al permitir que instalemos allí nuestros carteles, los comercios de ferrol, a los que quiero dar las gracias aquí, para que sigan colaborando con nosotros. Sin duda una manera directa de darse a conocer, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hablaba hace un momento del número de socios, 331, ¿cómo valora esa cifra? Baja, baja en comparación con los 840 que tuvo al principio. Pero cuando más gente se dio de baja, más socios se dieron de baja, fue cuando los concertos eran en la capilla del hospital de Caridad. Claro, allí es un sitio incómodo, muy frío, y la gente empieza a darse de baja, hasta las cifras que tenemos hoy. Y hablábamos de la aportación de los socios, en principio, 20 euros que sube ligeramente. Al trimestre, al trimestre, sí. Una subida que sube ligeramente, ¿no? Una subida muy ligera que hubo aquí, porque si no, no podemos dar. Si no, no se pueden dar conciertos. Eche usted cuenta, es la cantidad de euros que es al cabo del año, y con eso tenemos que pagar, porque el más barato que pueda venir aquí, el caché más barato que pueda ser, pueden ser a lo mejor 1.500 euros, más el IVA y todo eso, ¿no? Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, me comenta que los socios llegaron a ser alrededor de 800. Sí, sí, 800. Se produce una bajada importante, por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es un trabajo en el ámbito de la captación de socios, ¿no? ¿De qué forma se pueden captar socios, no? Pues sí, estamos estudiando varias posibilidades para hacer una captación de socios, porque llegar al pueblo de Ferrol es difícil. Si usted le da un papelito en la calle a una persona, lo primero que hace con eso es mirar y ver filarmónica ferrolana, no lo tira ya, porque tienen un concepto completamente equivocado de lo que es la música clásica, sé que hay que ver es la música seria, que es la música para elitistas, y no es así. Hay música de todos los tipos dentro de la música clásica, hay que darse cuenta que la clásica que estudiamos nosotros es desde el barroco hasta hace unos años, eso es lo que es en realidad música clásica, debe ser. A partir de mediados del siglo pasado, digo, de este siglo, del siglo pasado, sí, de las 50, los compositores ya entran dentro de la modernidad, y aunque dicen que hacen música clásica, no es la música clásica aquella verdadera, que está considerada la de Beethoven, Beethoven, Heim, Mozart, y todos estos compositores que más conocemos y todo eso. Sin embargo, hay obras modernas que son buenísimas, ahí tiene las sinfonías de Mahler y todo eso, ya no se le puede llamar música clásica, esa es música moderna, pero con un aire de clasicismo, porque componen de la misma forma y todo eso, aunque se inventan, se inventan la música dodecafónica y todo eso, pero ya no lo consideramos como clásico, sino moderno. Hablaba de la imagen que puede tener la gente de la sociedad filarmónica ferrolana, ¿cree que se puede mejorar? Pues sí, porque yo invitaría a los habitantes de Ferrol, a los que sientan algo por la música, que se acerquen alguna vez por un concierto, que incluso le podemos regalar hasta la entrada, a algunos, no quiero decir que sea a todos, le podemos regalar la entrada para que entre y se persone en un concierto y vea que no es el aburrimiento que se creen que es la música clásica en sí. ¿Qué tipo de actuaciones cree que más gustan en la ciudad? Pues desde luego las orquestas sinfónicas o filarmónicas les gusta a todo el mundo, les gusta a todo el mundo y cuanto más... Claro, nosotros estamos limitados por un teatro, por unas medidas determinadas y ahí no se puede traer óperas con gran montaje. Claro. Eso no se puede traer y aparte de eso, una ópera, traer una ópera hoy es... Una ópera representada, ¿no? No cantada. Pues es un... Es un problema el tener el jofre tan pequeño porque no llega para hacer un montaje de eso si queremos hacer la flauta mágica en condiciones, ¿eh? No hacerlo ahí un poco chapucero como hemos visto en algunas óperas aquí. Pues se puede, es muy difícil hacerlo. Y entonces la gente va por los tuos, los tríos, le gusta a la música, a la gente que le gusta la música clásica, le gusta cualquier grupo. Hombre, hay quien tiene sus preferencias y quien tiene sus gustos, pero en general aceptan todo tipo de música. Hombre, si ponemos un solo de violonchelo, pues que es para mí un instrumento precioso y todo eso, pues la gente a lo mejor se retrae un poco. En cambio, si trae usted una orquesta de cámara o una orquesta sinfónica, una cosa así, eso se llena. Y es lógico hasta cierto punto. Hablaba hasta hace un momento de esa poca aceptación quizás de la música clásica. Quizás se dé más entre los jóvenes que entre las personas mayores, digámoslo así, en algunos casos. La aceptación es más rechazada entre los jóvenes. Y eso que hay jóvenes, que sí. Pero una cosa que no entendemos es que, o sea, lo que no llegamos a entender es, por ejemplo, con ciertos colegios, que no voy a decir el nombre, ciertos colegios de Ferrol, tenemos un acuerdo de pagar pues una especie de 30 o 40 entradas para que vayan después los que quieran, ya las tenemos reservadas, y no va nadie. Incluso los del conservatorio no van, van poquísimos, 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 por decir uno o dos en cada concierto. Claro, yo también le echo la culpa a que es la hora de clase. Cuando tenemos los conciertos, es la hora de clase y todo eso. Pero debían de promover más, los profesores debían de promover más la asistencia a los conciertos. Bueno, además de esas horas de clase que coinciden, ¿cree que puede haber otras causas por las que la música clásica, digamos, no cala, ¿no?, entre el público, entre los ciudadanos? Sí, que puede haber otras causas, que no están acostumbrados a escuchar música clásica. Porque todos hemos empezado escuchando, pues, una sinfonía, sobre todo eso voy a decir, la quinta de Beethoven, ¿no? Pero yo creo que es porque no hay hábito de escuchar música clásica. Enseguida se rechaza y dice, ¡ah, qué aburrimiento! Claro, porque a lo mejor el primer concierto que escucharon fue un concierto violonchelo. Y soltarle a una persona un concierto violonchelo como primera muestra de lo que es la música clásica, pues, asusta un poco. A mí me asustaría, desde luego. Bueno, lo que está claro, lo que estamos viendo, es que el Teatro Jofre es fundamental para la Sociedad Citarmónica. Sí, sí, por supuesto, sí. Desgraciadamente, hace unos meses, pues, veíamos cómo sucedía esa caída del telón cortafuegos que ahora mismo está reparando. Espera que esto no influya, no sea un contratiempo para la programación que viene, ¿no? Sí, esperemos que no, porque nosotros empezamos la programación en el mes de octubre. Y ya para octubre estará terminado. Tenemos agosto, aunque no trabajen en agosto, trabajen menos, pero ahí no puede haber una dilación en el tiempo para decir no trabajamos en el mes de agosto. Tendrán que trabajarlo para tenerlo cuanto antes listo, mejor. Bueno, hay que hablar de otro edificio importante también cultural, como es el nuevo auditorio ubicado en Caranza. ¿Han pensado, a lo mejor, en utilizarlo en algún momento? Pues sí, si nos lo dejan, sí, desde luego, y si no nos queda más remedio, porque el Jofre diga al ayuntamiento que en el Jofre ya no damos estos conciertos o lo que sea, pero nosotros lucharemos para que nuestro centro principal sea el Teatro Jofre, que está, porque el otro, aunque está ahí a dos pasos, la gente es muy cómoda y no va hasta allí. Entonces tendríamos que poner unos autobuses lanzadera para que fueran hasta allá y después recogerlos y traerlos. Pues yo me imagino, la verdad es que un día de lluvia de estos que hay en nuestro invierno, desplazarse hasta allí tiene sus problemas, aunque si fuera en Madrid no lo iban a tener tan junto de las casas de cada uno. ¿Que podría ir gente de Caranza a escucharlo eso? Pues puede que sí, que les quede a ellos más cerca, pero está desubicado el auditorio y si nos toca ir a tocar allí nosotros ya procuraríamos elevar la participación de la gente en asistencia. Sí, porque quizás la otra cara de la moneda de esto que estamos hablando de las diferentes ubicaciones de los centros culturales es que efectivamente la gente a lo mejor del barrio de Caranza conocería, que no conoce, a lo mejor conocería la sociedad, la sociedad armónica. Sí, sí, claro. Sería una manera de atraerse. Pero eso iría también en detrimento dentro del detrimento de la bajada de otros socios, de público. Bueno, ya para finalizar, presidente, ¿qué podemos adelantar en cuanto a la programación que tendremos si todo va bien y el Teatro Joffre está disponible pues el de otoño que viene, ¿no? Sí, ¿qué podemos hacer? Pues en principio tenemos ahora la Orquesta Gaos para el mes de noviembre, perdón, para el mes de octubre, la Camerata de Praga para el mes de marzo y un pianista ferrolano, Pablo Galdo, para el mes de diciembre. Es lo que podemos tener así más en cuenta porque es lo más inmediato. Lo demás se está trabajando con ello, estamos mirando, estamos escuchando, estamos, en fin, para ver lo que podemos traer y estamos discutiendo también. Bueno, conciertos en principio para cualquier tipo de público, tanto jóvenes como mayores, ¿no? Sí, 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 eso puede ir. Bueno, pues esperemos que sea un éxito como también esperamos que sea un éxito su presidencia en la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Ángel García Sisto, muchísimas gracias por haber venido esta tarde a Espacio Abierto. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Nosotros despedimos aquí el programa por hoy, volvemos el próximo día con otro invitado de actualidad. Muchas gracias por haber estado ahí y hasta luego.